Tenemos ya enlazado al congresista Fernando Rospigliosi de la bancada de Fuerza Popular. Señor Rospigliosi, muy buenos días y bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bien, antes de referirnos a los temas de la agenda parlamentaria, quisiéramos, por supuesto, pedirle su opinión o su análisis del final, digamos, tras la salida, la renuncia que ha presentado el señor Alberto Otarola. ¿Cómo observa usted la situación del Poder Ejecutivo? Era evidente después de lo que publicó Panorama el día domingo que Otarola ya estaba liquidado, ¿no? La inmediata respuesta del gobierno a través de ese comunicado que ocurrió pocos minutos después de difundido el reportaje ya daban una idea que el gobierno o que la señora Dina Boluarte había tomado la decisión. Igualmente, lunes en la mañana, muy temprano, ya varios ministros se pronunciaron dando por liquidado a Otarola, lo cual hacía evidente que ya la señora Dina Boluarte había decidido sacarlo. Es correcto. Si no, esos ministros no hubieran hecho eso. Ahora bien. Sí, claro. La pregunta es de aquí en adelante, habiendo mociones de interpelación, interpelación, incluso denuncias constitucionales en contra del señor Alberto Otarola, ¿usted en principio quedó satisfecho con lo que dijo el señor Otarola el día de ayer en su presentación ante los periodistas? No. Bueno, él no respondió preguntas y habló de una supuesta conspiración. Es más o menos evidente que eso ha ocurrido, o sea, que ha habido gente que ha estado conspirando contra él, como él conspiraba contra otros, y eso era insostenible. O sea, un gobierno precario como el de la señora Boluarte, sin bancada, sin partido, sin popularidad, no puede estar con dos o más facciones peleándose a muerte entre sí y sacándose todos los días trapitos sucios al aire, porque evidentemente, así como Otarola le sacaba los trapos sucios a sus adversarios, ellos se los sacaban a Otarola. Esto tenía que acabar. Ahora, hay que reconocer que Otarola jugó un papel importante en mantener en el gobierno a Dina Boluarte. Ha sido muy hábil para negociar, para entregar prebendas y para mantener hasta cierto punto la estabilidad del gobierno. Hay que reconocerle eso, pero ya estaba agotado. Por el aire que le queda ahora a la señora Boluarte y de cuánto depende de la decisión que ella ha tomado para encontrar a un sustituto, y cuáles son los riesgos incluso de que esa elección pueda no resultar la acertada o la más dialogante con el Parlamento, por ejemplo. Ese es el punto. Yo creo que es importantísima la decisión que tenga que tomar la señora Boluarte respecto al nuevo presidente del Consejo de Ministros. Si se equivoca, va a estar en serio problema, por las razones que he mencionado, que no tiene partido bancada ni popularidad. Entonces, requiere, en primer lugar, a una persona que tenga habilidad política. Eso es fundamental para un gobierno precario como el de ella. Y en segundo lugar, que no tenga cuestionamientos como los que ha tenido el señor Otarola, porque la corrupción es uno de los problemas más serios que hay en el país. Toda la gente está indignada por eso. Y entonces, el siguiente presidente del Consejo de Ministros no debe tener ese tipo de cuestionamientos. Yo creo que esas son las características fundamentales. Y naturalmente, se requiere afrontar los problemas que tú has mencionado, problemas de gestión, básicamente. Si la señora Boluarte no mejora su gestión, pues quizás no sobreviva hasta el 2026. Yo creo que los últimos cambios que hizo no estaban mal, estaban bien. González Olaichea en Relaciones Exteriores, Arista en el Ministerio de Economía y Finanzas, Rómulo Mucho en el Ministerio de Energía y Minas, han sido cambios positivos. Y esperemos que esta vez también tenga la capacidad de nombrar a un buen presidente del Consejo de Ministros y quizás hacer algunos otros cambios que sean necesarios. Señor Rosperosio, buenos días. Desde antes de que el señor Otávara regresara al Perú, usted afirmó que estaba liquidado por los hechos que habían sido puestos a luz por el audio que se difundió el domingo por la noche. Entre tanto, lo hemos escuchado anoche hablar de una conspiración que usted cree real. Esa conspiración está compuesta, dijo Otávara, por mafias, por personas que tienen que dar cuentas a la justicia y también por políticos como el señor Vizcarra, que usted ha recordado. Pero al mismo tiempo enfatizó el rol de la prensa para articular y darle expresión a esta conspiración. Incluso llegó a usar la palabra descolmatadero para referirse a algún órgano de prensa. ¿Está usted de acuerdo que esta conspiración que usted dice existir incluye a la prensa libre en el Perú? No, no. Mira, Fernando, lo que trabajamos o lo que hemos trabajado alguna vez en medios de comunicación sabemos cómo funcionan estas cosas. Por ejemplo, cuando hay estas peleas en el seno de un gobierno, de este o de cualquier otro, ambas facciones filtran información contra sus adversarios a los medios de comunicación. Y el deber de los medios de comunicación, luego de corroborar la veracidad de los hechos denunciados, lo publican. Eso es así en el Perú y en toda parte del mundo. Entonces no puede culparse de a la prensa de estos hechos, a menos que naturalmente hubiera medios de prensa que inventaran acusaciones o denuncias que no fueran ciertas, que no estuvieran corroboradas. Pero en este caso yo creo que no puede culparse a la prensa de haber hecho su trabajo y de haber denunciado lo que había que denunciar. Está demostrado que el señor Otávila había faltado a la verdad de manera, no sé, era, ¿no? Había dicho que había visto una vez a esta señorita y los audios han demostrado, no importa si son 2021 o 2023, que por supuesto no tenía una relación, no era que la había visto una vez, tenía una relación con ella. Y además esta señorita obviamente también ha mentido cuando dice que esa relación duró una semana o que se encontró con Otávila cuando era abogado. O sea, todos están mintiendo ahí. Pero la prensa hizo su trabajo y está muy bien que haya libertad de prensa en el Perú. De acuerdo, le pedimos un instante, señor Rospigliosi, para cumplir con la pausa. Son las 8 con 16 y también anunciamos a nuestra siguiente invitada, que ya se encuentra en la cabina de RPP, la congresista Sigrid Bazán. Ella es vocera de la bancada por Cambio Democrático Juntos por el Perú. Regresamos. Desde marzo retomamos ampliación de noticias y estamos conversando todavía con el congresista Fernando Rospigliosi de la bancada de Fuerza Popular. Quizá podríamos aprovechar estos minutos de la entrevista para preguntarle por las votaciones que vienen hoy, que se han programado dentro de la agenda del Pleno. Por ejemplo, la bicameralidad, que es un tema prioritario, por lo menos el día de hoy. Señor Rospigliosi. Sí, por supuesto. La bicameralidad fue aprobada en la legislación anterior con 93 votos. Como sabemos, se requieren dos tercios, por lo menos, de la votación en dos legislaturas para hacer la modificación constitucional que se está planteando. Entonces, bueno, hoy día está incluida en la agenda, según entiendo, la segunda votación sobre este tema y si hay los dos tercios, bueno, pues será aprobada. ¿Y en principio los hay? No lo sé, pero si hubo 93, que es una cifra importante para un Congreso tan fragmentado con 13 grupos como este, se supone que debería haberlos. Pero, digamos, por lo que yo he podido ver en el Congreso, nunca se sabe hasta el último minuto. Así que veremos lo que ocurre hoy día. Señor Rospigliosi, regresando al tema del cambio de ministros, usted ha expresado su confianza en que el cambio del primer ministro se ve acompañado con otros cambios. Quisiera saber si entre esos otros cambios que usted desea que se produzcan figura el del ministro del Interior. Bueno, es difícil decirlo porque el ministro del Interior tiene, si no me equivoco, tres meses en el cargo. Entonces, en fin, es un tiempo muy corto y la verdad es que han habido cambios positivos, por lo menos en la Policía Nacional. Creo que el nuevo comando de la Policía Nacional, los generales Sanabria, Arriola, están haciendo un buen trabajo, son mejores que el anterior comando de la Policía Nacional. En fin, no sé. Pero eso ya es decisión, pues, del gobierno, ¿no? Lo único que hay que esperar es que no se equivoquen porque las oportunidades de la señora Boluarte se van reduciendo. Si se equivoca en los cambios que hace y en los nuevos ministros designados, va a estar en muy serios problemas para sobrevivir hasta el final de su mandato constitucional. Muy bien. Muchas gracias, Fernando Ross Pigliosi, congresista de la bancada de Fuerza Popular, que nos ha dado su opinión sobre la salida de Alberto Tarola y los eventuales cambios que se debían producir junto al reemplazo del primer ministro. Pero también ha contestado a la pregunta que le ha hecho Mavi La Huerta respecto de la actividad parlamentaria, porque hay pleno hoy, miércoles, y también mañana jueves sobre temas diversos, entre los cuales los mencionados, el de la bicameralidad y eventualmente la reelección. Mavi, la podemos conversar ahora con otra congresista. Ahí hemos anunciado antes de la pausa que se encuentra ya con nosotros aquí en la cabina de RPP la congresista Sigrid Bazán de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú. Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en Ampliación de Noticias. Partimos de la primera pregunta que le hicimos también al congresista Ross Pigliosi. ¿Cuál es su lectura general? Y si está satisfecha con lo que dijo el día de ayer el señor Otárola, quien ha presentado, como sabemos ya, su carta de renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros y estamos todos muy en la expectativa de saber quién lo va a sustituir. Sí, muchísimas gracias y muy buenos días a los dos. En efecto, y leía el periódico esta mañana, me pareciera que las principales autoridades de este país están ausentes. Lo decía por la reforma de transporte, donde no parecía que el alcalde de Lima tuviese margen de acción alguno. Cuando en realidad es todo lo contrario. Y lo decía por ahora la coyuntura nacional, en donde en más de 48 horas, ya tres días casi, no escuchamos absolutamente nada de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, primero yo creo que la caída del señor Otárola nos demuestra un desgobierno total. Un país a la deriva, diría en piloto automático, pero por lo menos nos estaría yendo normal. Nos está yendo de mal en peor. El tema de la seguridad ciudadana que se ha desbordado, el tema de las movilizaciones en Cusco que afectan al turismo, el tema, es decir, y son justo temas que se están reflejando y que se van a abordar ahora en el Congreso las interpelaciones, porque recordemos que si bien el gabinete cae y hay que nombrar nuevos ministros, los que están ahora todavía siguen ejerciendo el cargo hasta que no se nombren a los nuevos. ¿Coinciden que hay que hacer más cambios? Es decir, que al margen, por supuesto, de sustituir al señor Otárola a la presidenta, debería evaluar a otros miembros del gabinete. Pero por supuesto, Mavila, yo acabo de firmar una interpelación con respecto a la ministra de Vivienda, porque más allá de los casos que a nivel fiscal se investigan, lo cual es grave, tener a más de un par de ministros investigados a nivel ministerio público es un poco preocupante, y que además el Congreso quiera modificar un poco las cosas en el ministerio público. Pero además de ello, tenemos a ministerios como la misma ministra de Vivienda, que por ejemplo no está esclareciendo, además de las contrataciones presuntamente irregulares, el tema del agua. Tenemos a muchísimas mujeres que trabajan en ollas comunes, y yo escuchaba RPP en la mañana, en donde ustedes mostraban testimonios, y son mujeres que no pueden cocinar porque no tienen agua. Evidentemente tampoco tienen gas, no tienen un local digno, pero no nos queda claro, se va a privatizar Cedapal, se va a hacer algo para mejorar también Cedapal, porque hay cosas que mejorar sin duda. ¿Vivienda interior, por ejemplo? Interior, por el tema de la seguridad ciudadana, hemos tenido ya y hoy tenemos una interpelación contra el ministro del Interior, dos interpelaciones contra la ministra de Cultura, y una interpelación contra el ministro de Transporte, porque digamos, el tema de la ATU, por más autonomía que goce, el tema del corredor morado y cómo se reemplazaba todo este proceso, pero además en general la falta de oferta para el transporte público es un tema que nunca se ha abordado desde estos últimos años. Usted ha declarado que la salida de Otárola nos acerca a la eventualidad y la conveniencia de un adelanto de elecciones generales. ¿Por qué piensa eso? Mire, yo en realidad había evaluado eso hasta hace dos semanas, de hecho todavía está en el panorama, y creo que causa sorpresa, no solamente para quien lo ve de cerca, sino para la población, que el Congreso esté corriendo con tantas reformas que modifican el sistema electoral. Y creo que eso ya lo ha advertido algún organismo internacional, no solamente la Junta Nacional de Justicia, que es más bien nuestro sistema de justicia, pero porque este año, y creo que es importante mencionarlo, en agosto de este año se vence el plazo de las encargaturas de los miembros de Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Tres instituciones sobre las cuales ya hay proyectos de ley que modifican su composición en el Congreso, e incluso hay proyectos de ley que buscan intervenir directamente en estas instituciones. Y hemos aprobado una reforma electoral para cortar primarias, para cerrar el paso a los movimientos regionales, para, en el caso de la bicameralidad, cuya segunda votación podría ser el día de hoy, tener una reelección. O sea, ¿por qué estamos a 2024, inicios de 2024, corriendo con este tipo de reformas, si todavía las elecciones supuestamente son hacia 2026? Por lo tanto, ha retrocedido. ¿En qué sentido? Es decir, en el sentido de la pregunta de Fernando. Es decir, que cuando usted afirmaba que era momento de evaluar el adelanto de elecciones, hoy más bien el panorama pinta distinto debido a esta premura sospechosa. Yo creo que sí hay un ánimo de querer adelantar elecciones, precisamente por este apuro con las reformas, pero quizás sea más de los partidos que compiten que de los propios congresistas que quieren el cargo, ¿correcto? Ahora, ¿por qué hasta hace un par de semanas lo evaluaba así y ahora, digamos que estoy empezando a yo misma replantearme la evaluación? Bueno, el señor Alberto Fujimori acaba de decir que nos quedamos hasta el 2026 y lo ha dicho hace dos semanas. ¿Qué tiene que ver Alberto Fujimori con los votos en el Congreso, con la coyuntura nacional? Nada, pero es el jefe líder de un partido político que hoy por hoy acaba de estrenar sus redes sociales y se declara en campaña. Entonces, yo creo que se ha sentado la camita, como se dice de manera muy criolla o informal, para que haya un adelanto de elecciones y de haberlo, tengamos a partidos claramente como los partidos ganadores. O sea, asegurar ahí un tema que yo creo... ¿Favorecidos por los cambios? Por supuesto, y yo creo que eso rompe un poco el orden democrático, ¿no? Favorecernos de esa manera, favorecer a estos partidos cuyas bancadas se están representando en un Congreso con un dígito de legitimidad. Tenemos que ir a una pausa, señora Sigrid Balzán, luego de la cual quisiera que nos hable también sobre uno de los temas que se ha previsto a ser abordado en el pleno temático, que es el tema de la mujer. Esto en vista, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Cuáles son estos proyectos de ley que deben ser discutidos y aprobados eventualmente ahora? Todo eso lo abordaremos con usted. Recuerdo que es la vocera de la bancada de Cambio Democrático Juntos por Perú, Sigrid Balzán. Vamos a la pausa, Mávila. Hacemos un orzando en la cabina de RPP con la congresista Sigrid Balzán y Fernando Avillá, tocado el tema del pleno mujer. Hay algunos proyectos. Yo quisiera, sin embargo, antes para cerrar de pronto el tema ya del cambio del gabinete cuando estamos a unos minutos de que supuestamente empiece la ceremonia y de que conozcamos finalmente quien reemplazará al señor Alberto Otárola. Él dijo algo el día de ayer en su presentación ante la prensa. No respondió preguntas, pero habló de que el gran enemigo era el señor Antauro Humala y que él iba a salir a las calles para defender la democracia. ¿Qué sensación le produce la eventual candidatura de Antauro Humala? Porque hay pendiente también en el Congreso un proyecto para evaluar la inhabilitación de personas que tengan una condena como la que recibió Antauro Humala en su momento, teniendo en cuenta que ya tiene un partido político inscrito, sobre todo. Sí, mire, yo creo que estamos en democracia. Todos tienen el derecho a postularse si cumplen con los procedimientos democráticos establecidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico electoral. No comparto, digamos, con el señor Antauro y creo que ahí mucho ha pesado las últimas decisiones de la izquierda en los últimos procesos electorales de mirarnos y decir qué tanto estamos dispuestos a ceder. Y hay una agenda de derechos, ahora que íbamos a hablar del pleno mujer, hay una agenda no solamente de derechos sino de igualdad de oportunidades, una agenda democrática de respeto a las instituciones que, por cierto, la derecha tampoco respeta y algunas otras candidaturas como la del señor Antauro entiendo pormenorizan. Entonces, más allá de estas distancias, yo sí creo que flaco favor le hace, no es cierto, a una eventual competencia electoral el señor Otarola queriendo nombrar a alguien, adelantándonos a algo que todavía no tenemos claro, es decir, quiénes van a ser los candidatos, bajo qué reglas. Y yo no sé si hay una suerte de ganas o de morbo de querer otro escenario hiperpolarizado en las siguientes elecciones en donde compitan una Keiko Fujimori con una Antauro Humala. No sé si ese es el sueño de repente de algunos que les gusta nombrar, mentar, imaginarse. O llegar a los extremos. Sí, de llegar a los extremos. Más allá de esos contrafácticos, yo creo que tenemos que construir liderazgos. Porque si algo nos demuestra que tengamos que revivir al señor Vizcarra, por ejemplo, que tanto lo mencionan, que ya está inhabilitado 10 años de la política y tiene otros cuatro procesos en este Congreso, de revivir al señor Antauro, que por cierto ya había dejado de recorrer el país, dio una serie de declaraciones desafortunadas y creo que había perdido también en sus propias bases. La polémica en torno a la inscripción del partido, ¿cómo la analiza? ¿Cuál es su posición? Mira, yo creo que es una niñería que hay en congresistas que plantean por esto denuncias constitucionales. Además, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, me parece absurdo. Tenemos reglas claras y si no nos gustan, no podemos simplemente estar diciendo desde el Congreso, además, qué partido se inscribe, qué partido no se inscribe, porque él me gusta y porque él no me gusta. Para eso ya tenemos un ordenamiento y si lo cambiamos antojadizamente y si lo cambiamos infantilistamente, vamos a tener simplemente al mismo ganador o a la misma ganadora cada cinco años y nos vamos a convertir en un totalitarismo. Yo no sé si eso es lo que ansían algunos congresistas. Lo que sí me preocupa es que dentro de nuestro espacio, el espacio que tiene el Congreso para ver denuncias de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de estos espacios, no se estén más bien tramitando las denuncias contra los propios congresistas. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, caemos en que el Congreso, no es cierto, señala, modifica, amarra a todas las instituciones, pero entre ellos mismos y al mismo Congreso nadie lo toca. Sí, Baza, entre los temas que van a tener que ser abordados en los plenos de hoy y mañana, mañana en principio, es el de la Junta Nacional de Justicia. Hemos tomado conocimiento de un comunicado de dos importantes senadores de los Estados Unidos, uno de ellos presidente de la, nada menos, Comisión de Relaciones Exteriores y el otro para el hemisferio del que formamos parte, que expresan su preocupación y su decepción ante la voluntad de persistir, dicen ellos, en una gestión que de facto significaría acabar con la autonomía de una institución judicial. Por supuesto, somos un país soberano, podemos decidir independientemente de lo que los senadores norteamericanos piensen o hagan, pero es razonable tomar en cuenta una mirada que se está proyectando sobre nuestro país, que de pronto expresa mucho de lo que la comunidad internacional podría concluir. Su opinión sobre este tema, por favor. Mira, gracias por la pregunta, porque a veces uno viene a entrevistas y siente que tiene que comunicar malas noticias o tiene que responder cosas muy pesimistas y yo vengo con un punto optimista en esta pregunta para todos los peruanos y peruanas y sobre todo para mí, que siendo autoridad tampoco me siento muy representada y entiendo a la mayoría de la ciudadanía cuando se comparte esta sensación. Cuando yo leía, ¿no es cierto?, los comunicados de no solamente preocupación, el propio presidente de esta Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos dice que se siente profundamente decepcionado y preocupado por la decisión del Congreso peruano. Entonces, yo creo que es una oportunidad y la oportunidad la tiene en este cambio de gabinete cancillería, que yo espero que la verdad sea otro o otra persona al que asuma la cancillería. ¿Por qué? De llamar al relator de las Naciones Unidas para que evalúe el sistema de justicia en nuestro país. Porque con un informe, digamos, ojo, no hablamos de intervencionismo, por supuesto, los peruanos tenemos que solucionar nuestros problemas y reconstruir nuestra democracia, pero un informe que evalúe, ¿no es cierto?, que diga en qué situación se encuentra el sistema de justicia en nuestro país, nos serviría muchísimo y la cancillería tiene un papel para poder llamar y permitir la entrada de ese relator a que haga esa evaluación y nos diga si en efecto las cosas están bien o si realmente la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, está desapareciendo y con ello el control a todos nuestros fiscales, a todos nuestros jueces y con ello el acompañamiento en las instituciones como el Ministerio Público. Eso me parecería, digamos, una oportunidad si es que todavía tenemos gobierno para que al menos se sienta esa presencia de que hay alguien viendo qué ocurre en el país y diciéndole al Congreso oye, mira, eso pasó en Argentina, ha pasado en muchos países, que se llame a un relator de la ONU para que evalúe sistemas electorales, sistemas de justicia, entre otros, pero estando la Junta Nacional de Justicia en medio de este despelote, disculpen, y hace ya casi tres o cuatro mociones en su contra porque han tenido que venir los magistrados de la Junta como tres o cuatro veces a distintas comisiones y al Pleno, yo creo que es lo mínimo que podría tomar por las riendas este gobierno, ¿no? Por otra parte, mencionamos el tema de la mujer y díganos, por favor, qué proyectos de ley concretos hay en cartera para que la conmemoración del Día de la Mujer no quede en puro ritualismo, sino que se traduzca a una mejora del marco normativo en un país donde el abuso a las mujeres, el acoso a las mujeres y la violación sexual prosperan cada día. Sí, nosotros hemos hecho de manera muy rápida la aprobación me parece de unos ocho proyectos de ley para que ese Pleno Mujer se realice el día de hoy, pero como comentaba también durante la pausa, hoy tenemos una posibilidad discutir lo de la Junta, discutir la bicameralidad, discutir el Pleno Mujer, discutir la citación a otra, discutir interpelaciones que son varias y que los ministros todavía siguen siendo ministros, entonces prosigue el proceso de interpelación, entonces vamos a ver cuánto tiempo le damos a ese Pleno Mujer que a mí me gustaría sea o hubiese sido el día completo, hay un proyecto que nos gusta mucho que plantea establecer sanciones administrativas y penales para el personal de salud que no quiera entregar las medicinas para prevenir un embarazo por violencia sexual, los llamados kits de emergencia, porque aunque ya estén aprobados y existan, muchos miembros del personal de salud no los quieren entregar porque creen distintas cosas sobre lo que este kit compone, entonces yo creo que que se sancione eso es fundamental o hay corrupción, hay una serie de cosas que impiden que los kits lleguen a las personas víctimas de violencia y el otro me parece muy importante porque lo dictaminamos durante mi periodo como presidenta de la Comisión de Trabajo es que amplía el subsidio por maternidad a los padres y eleva de 10 a 15 días la licencia de paternidad, ¿por qué? porque no solamente la madre cuida de los hijos, el padre es igual cuidador y tiene la misma responsabilidad que la madre para poder hacerse cargo de los hijos de la carga familiar, entonces creo que estos son algunos de los proyectos que ojalá se aprueben el día de hoy y creemos que el tema del Día de la Mujer tiene que estar presente en realidad todo el año, ¿no? Antes de terminar, ¿cuál es el perfil que debería tener el próximo premier? Que no sea este gobierno, no, mira, la verdad, eso es inevitable, sí, hablando con una congresista de oposición no puedo más que expresar el completo rechazo a que esto recién tenga algún tipo de impacto o consecuencia después de medio centenar de fallecidos, de tantas mentiras, no es la primera mentira que hace el señor Otaro. El punto es que estamos ante una fotografía que tiene que ser cubierta, ese espacio tiene que ser cubierto el día de hoy, entonces en el escenario actual, ¿qué se le puede pedir a la presidenta Boluarte que sigue siendo la presidenta al margen de que el señor Otaro no esté ahí que todavía tiene responsabilidades que atender a través de los ministerios y de los problemas que hemos citado? Quizá, y sería positivo que este gobierno encuentre en alguna figura alguien un poco más alejado de la política de lo que ya ha tenido, y lo digo porque está claro que el gobierno sobrevive gracias al Congreso y mi temor y creo que el temor de muchos peruanos como cada vez que se cambia un gabinete o un ministerio es que llegue alguien a dirigir el gabinete o alguien a incorporarse a los ministerios por cuotas, por cupos, porque son de un partido político o de otro o porque son de la bancada que va a blindar con sus votos cualquier eventual censura, cualquier eventual vacancia, porque esa repartija dentro de los ministerios y dentro del premierato es lo que más le ha hecho daño al sistema democrático en el Perú porque ya no es el gobierno, ahora es el parlamento gobernando y por ende los peruanos con 8% de aprobación no pueden sentirse pues ni gobernados ni representados. Quisiera preguntarle algo preciso de lo que me he enterado leyendo los diarios de hoy, hay un tribunal que ha impuesto al alcalde de La Molina, señor Diego Seda, la necesidad de acudir a un psicólogo y someterse a una psicoterapia como parte de las sanciones que se le impuesten por el maltrato a la teniente alcaldesa de ese distrito. Y me parece que también había algo de connotación sexual detrás de la denuncia. Lo que quisiera saber es si este tipo de medidas a usted parecen positivas, que hay una terapia a la cual se debería obligar a quienes incurran en maltrato y acoso y otras formas. No, Fernando, en absoluto. Porque yo no creo que este tipo de actitudes sean actitudes que respondan a algún tipo de psicopatía, problema de salud mental, entre otros. Yo creo que este es, y discúlpeme, yo sé que a veces a algunos les cansa escuchar la palabra machismo, pero tanto a mujeres como a hombres nos enseñan cosas tan sencillas como que los hombres no lloran y tienes que ser macho para enfrentar tus problemas y que las mujeres tienen que escuchar y ser delicadas y estar con la voz siempre en bajo y mientras más pequeñitas mejor porque eso es lo que estéticamente entra dentro del cano. Y lo digo con cosas muy de repente por fuera o que no tengan nada que ver con esta discusión, pero ese es el real problema estructural de por qué un hombre decida agredir a una mujer verbalmente, psicológicamente o sexualmente, incluso verbalmente pero con palabras sexuales. Lo hemos visto en el caso del señor Otarola donde hay todavía como siete testimonios todas o curiosamente de jovencitas, todas mujeres. Lo estamos viendo ahora en denuncias contra el alcalde de La Molina pero en otras autoridades también y lo disfrazamos como el premier del amor pero cuando hay algo no consentido o no correspondido y cuando hay un agresor en donde por supuesto estamos hablando de una situación de violencia, aquí no se trata de terapia para curarlo, aquí no se trata de una pastilla para quitarle la enfermedad. Esto no es una enfermedad, el machismo es un problema de la sociedad y tenemos que corregirlo con educación, tenemos que corregirlo con campañas desde un ministerio de la mujer presente que no victimice a las mujeres y que diga que es culpa de uno si te roban y es culpa de una mujer si te violan. Tenemos que tratar de llevar el mensaje correcto, aquí es culpa de que existen hombres que creen que las mujeres están a su disposición sexualmente, a su disposición laboralmente y que van a hacer lo que sea que ellos quieran. No le quitamos más tiempo para que vaya al Congreso y expresen esas ideas ahí y saquen adelante proyectos de ley que por lo menos limiten esta situación lamentable que nos ha descrito y que conocemos demasiado bien, Mármela. Así es. Ojalá y me despido tengamos realmente a personas ejemplares sobre todo técnicas pero que tengan el conocimiento para abordar esos temas. Educación en el caso del tema género por supuesto y entre otros tenemos un déficit de educación tremendo, vivienda, salud y trabajo que creo que son los motores de la economía. Vamos a ver si el ministro de Economía también se mantiene. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido la congresista Sigrid Bazán que ha estado con nosotros. Más temprano estuvo también el congresista.